La verdadera rebeldía La verdadera rebeldía La verdadera rebeldía Esta inyección de recursos también debe destinarse a garantizar la cobertura sanitaria de sectores históricamente excluidos del derecho a la salud, como la población migrante o la población rebusa. En caso de no cumplirse estas exigencias, instamos a todos los sindicatos laborales y de vivienda a declarar una huelga laboral general indefinida y una huelga hipotecaria y arrendataria general indefinida. Instamos a la población a proclamarla por su cuenta en caso de que dichos sindicatos no estén a la altura. Sabemos que la situación de colapso sistémico que ha agravado el coronavirus puede ser una excusa para que nos imponga un modelo capitalista aún más feroz. Controlados e inhumanos se degraden todavía más las condiciones laborales y el dogma de la austeridad se cede con las más pobres, pero también puede ser una oportunidad para que las de abajo nos demos cuenta de las imperfecciones y fragilidades del sistema. Nos dispongamos a recuperar parte del terreno perdido y busquemos en redes de apoyo, mediante la acción colectiva, la palanca para un cambio de paradigma más social, más justo, más igualitario y más libre.